Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Yuusan, este juego que como sabéis encarnamos a este chavalito que está intentando llegar hacia los cielos en busca de supongo respuestas o en busca de devolver el agua a su pueblo a su gente no sé aún hemos de averiguarlo lo que sí que sabemos es que evidentemente hemos atravesado el interior de la roca hemos pasado por sitios con un calor muy intenso y ahora nos encontramos con un nuevo elemento que nos va a suponer seguro un desafío que no es más que menos que el viento extremo así que nada vamos allá y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir supongo que a la hora de trepar esto nos va a suponer un gran problema lo que sí que podéis ver es que a medida que estamos avanzando y subiendo y que hay más vegetación por lo menos y aquí parece que hay una vía aferrada fijaros que hay ganchos puestos la función de dirección del viento puedo aumentar la distancia de tus saltos claro 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 no hace falta hacer un doble salto sólo con un poquito ya es porque hay mucho viento vale la idea es creo que vamos a ir ahí para probar sentido que ahora el viento este me subirá bien ahora que ir controlando el viento para ayudarnos vale a esto también sube para arriba así que no lo voy a poner aquí bien y nos engancharemos aquí bien esta zona está asegurada de acordarme también de agarrarme a las cosas no sé hacia dónde tengo que ir aquí esta en teoría frena voy a poner un enganche bueno estoy aquí tampoco a ver la verdad es que los saltos consumen mucha energía fijaros que por aquí se puede ir esta zona está complicadilla vale cuánto sobra para allí bien voy a descansar un poco ahora sí que ya juega mucho más la aventura no hay no pasa nada me podía agarrar aquí y porque no se ha agarrado tengo un pequeño problema ahora a ver cuándo suble para allí parece que está jodidilla la cosa voy aquí a descansar bien va que aunque he perdido vale espera que el viento es donde yo quiero ahora bien de hecho ahora que lo pienso realmente las bolsas ya nos dice hacia dónde está yendo el viento vale bien espera mierda creo que había asegurado un poco esta zona está acostándome ahí bien tenemos nueva zona asegurada estupendo volvamos a empezar a ver viento wow ah mira que bien va yo creo que por aquí debe ser el camino bien habrá que ir al otro lado voy a enganchar esto no sé si puedo hay esto es lo que yo quería hacer vale esta zonita tela vamos a anclar mira perfecto no 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 pasa nada pasa nada fuimos a lo mejor es de aquí puedo llegar también bien perfecto a ver está súper guapo no 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 ¿dónde vas? si lo había hecho bien no bien subimos bien aquí que me queda así ¿no? ya me va subiendo a ver esto ¿qué me pasará? venga mierda 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 a ver a ver el puto viento ve a ver a ver ahí vamos a intentar aguantar vamos a intentar aguantar vale punto de aquí apoyo bien wow la zonita interesante venga o no la verdad es que además la resistencia dura dura muy poco aquí eh guau que pertene que haga como subo hostia mira estoy viendo que ahí por ahí hay algo por aquí parece que no a ver a ver a ver no sé si es por ahí vale vale bien, vamos a anclar oh, que bien no, no, no sube, sube ahí oh, por fin buah, molesta mucho el viento vale, hemos llegado a alguna zona vamos a mirar aquí a ver si hay algo primero uy se podía subir por varios sitios parece pero bueno vale, voy por aquí a ver que hay, aquí hay un coleccionable o algo una concha me parece, debe ser es diferente esta si, lluvia como me gusta la lluvia también tío es que el sonido del agua es tan relajante parece que aquí había niños, ¿no? parece como, sí no sé si sería la casa, una casa con niños o una guardería no sé a ver aquí veis también hay un o un columpio a ver a ver aquí arriba bueno vamos por otra piedrecita no sé cuántas sigamos lo malo es que seguro que me he dejado alguna y que me esté dejando cositas seguro pero bueno pero bueno tenemos aquí diario de Bianca que es el que me gusta el que me interesa sobre todo ese ascenso, esa aventura recordamos que ella nos está narrando un poco lo que pasó restos de un barco demasiado cansada para llorar me quedo dormida cada vez que hacemos un descanso exhausta por el esfuerzo sujeta solo por el arnés espero a la señal y salto con el resto del equipo pero estoy completamente desorientada desde que Beca se cayó vamos todos unidos por una cuerda necesitaba empezar a escribir otra vez para no ahogarme en la tristeza ¿cuánto llevamos tras las nubes? he perdido la cuenta alguna gente cree que estamos locos los que no lo estábamos antes los que, exacto con todas las vueltas en círculo que hemos dado durante la tormenta ahora lo estamos sin duda el viento aúlla a nuestro alrededor y yo intento no tomármelo como algo personal Bianca la verdad es que el viento es algo que realmente es muy muy molesto yo creo que es de las cosas más molestas que hay a mi la lluvia me encanta el frío me encanta el calor en verano pues bueno si estás en una playita está muy bien pero el viento es que no aporta nada realmente nada positivo bueno, otro recuerdo más parece que hay un camino a ver hacia donde si tenemos que seguir ascendiendo por el por fuera es una putada pero sí parece que sí porque aquí no hay nada más no vale pues nos vamos otra vez por aquí arriba tampoco había nada bueno, por aquí hay cosas pero claro no creo que pueda trepar por donde es era por aquí, ¿no? a ver vamos a mirar ah mira parece que hay algo vamos a hacer una cosa ah, es allí mira ya lo veo o sea, ahí donde realmente era lo opcional a lo mejor lo que tengo que hacer es de aquí así vale vale cuidado cuidado vamos a subir ahí vale ya estamos va y ahí hay como un gancho bien aseguramos perfecto a ver por ahí parece que hay camino lo que me gustaría ver no me deja subir por ahí es raro esto bueno vamos a subir por ahí vamos a subir a ver bien bien Vamos a descansar un poco, que no me quiero quedar sin energías. Venga tío, a ver qué tengo que hacer, aquí ¿no? Uy, vaya zonita, está guapa, es que me está gustando mucho. Pero es difícil, uff, guau, mira la resistencia aquí, vale, cuidado, bien. Guau, hemos llegado, ¿eh? Vale, esta es otra zona, a ver, ¿aquí hay algo? No sé cuánto más podremos quedarnos en el molino. Pero no nos iremos sin presentar batalla. Mientras tanto hemos enviado al pequeño Ole con mi hermano, que está descendiendo con su familia, como la mayoría de la gente de la parte alta. Ole estará a salvo bajo la piedra. Ya echo de menos la sonrisa de mi polluelo, nos veremos cuando las nubes lo decidan. No, 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 pero era una nota, pero no es la de Bianca, ¿eh? A ver qué hay aquí. Hay un camino, ¿eh? Vale, un momento. Vale, pues el único camino posible es por ahí. ¡Anda! Otro coleccionable. Bien. Y aquí ya no hay nada, ¿no? O sea, esto era solo otro refugio. No nos sirve tampoco. Joder, pues cuando parece que puedo ir hacia algún sitio, pues resulta que no. Hay que buscar otro camino. A ver. Vamos a mirar. Por aquí hemos venido. Ah, mira, es por aquí. Ese ruido que se oye de vez en cuando. Es súper raro. Vale, me hace que hay que ir por aquí, ¿no? Vamos primero a mirar si hay alguna nota, alguna cosa. Hola, llevo varios lapsos esperando a sus artesanos, pero nunca vienen. Cuando llegaran, estamos parchando las cosas lo mejor que podemos, pero el viento se lleva todo a su paso. Vale. Más notillas. A ver si hay algo aquí. Aquí no. Aquí tampoco. Fíjate tú, ¿eh? Qué molesto, ¿no? Vale, nos vamos para arriba. ¡Buah! ¡Wow! No sé cómo tengo que hacerlo esto. Habría que anclarnos. Ahora, hay que aprovechar los pequeños momentos. Que nos deje el aire. Vamos a descansar un momento. Claro que sé cuando sopla, sí, tío. Hasta la resistencia me baja. Me enganchó aquí. Y que me lleve. ¡Oh! Pero ¿por qué me he caído, tío? Pero ¿por qué? ¿Tiene sentido? Venga. Venga. ¡Ay! ¡Seguimos! hay que dosificar muy bien los esfuerzos aquí parece que hemos llegado a algún lado vale escuchan ruidos todo el rato mira hay algo aquí se ha quedado enganchado que rabia vale ahí hay un sitio para entrar beca tenía razón las criaturas de agua eran increíbles gigantescas con que al final los balastos son reales era su canto lo que oía a veces entre ráfagas de viento que son como ballenas apenas los vimos un instante pero desde ese momento nada más importó todo el mundo se quedó en silencio mirándolos desaparecer lentamente en la tormenta durante largo rato nadie movió un músculo arlo sacudió la cabeza mirando fijamente ante sí por un momento parecía que había perdido la noción de dónde estaba igual que los demás tras la impresión comenzó el frenesí de preparativos a mi alrededor el equipo de cuerda empezó a moverse a afilar las armas e inspeccionar las nubes había que capturar por lo menos uno de aquellos depósitos de agua voladores hasta solo acabó agarrando un arpón que otra esperanza tenemos de recuperar agua sonó casi como una disculpa quiero quien lo siente pero quien lo siente soy yo o sea que en vez de intentar averiguar cómo poder hacer algo de ayudarnos mutuamente lo que hicieron fue intentar matarlos para tener agua y eso solo era como un parche no supongo provisional pero realmente no arreglaba nada a ver qué hay aquí un lapso tras otro tengo que encenarlo a sol y los demás para que se quedasen hasta el estilo de los arpones por lo menos todos los que pudo echar mano pero estaban tan decididos a capturar un gigante del cielo y volver con su agua querían recuperar la vida anterior pero el modo en que se vivía antes es justo lo que nos trajo aquí claro se adentraron en la tormenta para cazar y nunca volvieron los esperé mucho tiempo a la deriva los lloré quién si no yo iba a hacerlo se han ido pero los atesoro en la memoria sigo recordando los consejos de Naysa la risa de sol el ceño fruncido de Arlo a veces mis pensamientos se vuelven hacia mis padres hacia Emma Gal y Met me pregunto dónde estarán y a dónde se dirigirán y sus pensamientos podrían llegar hasta aquí a veces viven dentro de mí también al principio hice un seguimiento de mis cosechas pero luego acabé perdiendo la cuenta para sobrevivir empecé también a rascar la tierra qué te parece Beca seguramente lo estoy haciendo todo mal pero las cosas crecen no está tan mal para una chica de marea baja nota para mí será mejor que dividan los bancales si quiero tener suficiente alimento para ciclos siguientes no sé cuándo no sé cuándo decidí quedarme en la parte superior de la torre simplemente ocurrió aquí soy feliz ojalá pudiera hablar con la joven Bianca que se marchó de marea baja con esa chica que sólo podía pensar en irse en moverse demasiado impaciente para un mundo inmóvil seguro que todo esto le parecería irónico pero la escalada que inicié hace ya tanto tiempo me enseñó a vivir el momento presente me costó pero al final eché raíces con cada lapso lo veo más claro la torre me necesita nos necesita a todos necesita que cambiemos y si tenemos que cambiarnos a forma de ser lo suyo es empezar aquí nunca sentí que pertenecer a marea baja una farera en un mundo sin mares pero desde que vi a los balastos es como si hubiera encontrado algo que no sabía que había perdido un vínculo muy frágil con algo más grande que yo misma un respeto mutuo no soy nada comparada con estos gigantes de agua que nadan a través de la tormenta pero ellos me miran con interés y curiosidad me observan mientras tallo mis trozos de madera mientras recojo la cosecha mientras escribo es como si estuvieran aprendiendo o recordando quiero quedarme aquí por si acaso hay alguien lo bastante loco como para intentar encontrarlos ellos vigilan para mí y yo para ellos a medida que los balastos se acercan los riscos se despiertan incluso yo me siento como si fuera más alta y más ligera como si estuviera más alerta más joven incluso estas articulaciones artríticas ya llevan mucho crujiendo pero bueno es un decir me pregunto durante cuántos ciclos me hicieron compañía los gigantes en mi espartana existencia al final se fueron marchando uno tras otro pero que sé que están ahí en algún sitio y hay uno que se ha quedado viene a verme de vez en cuando como si estuviera cuidándome nos cuidamos el uno al otro mientras nos hacemos viejos nos dedicamos a nuestras cosas sabiendo que el otro está ahí y eso basta y así tengo alguien con quien hablar estoy contenta estoy donde se supone que debo estar donde necesito estar ahora o sea que Bianca al final aquí he hecho raíces aquí llegó su aventura o eso es lo que parece ¿no? míralos aquí están son como el bichito este que tenemos pero en grande o sea esta es la cría administrador de galería de antigüedades oh he activado todos los frescos estamos llegando al final que guay que guay que lástima porque el juego me encanta pero pero que no me he dejado ninguno vaya eso ya está bien vale pues hasta aquí llegaron y estos ruidos que se oyen son son estos como ballenas ¿no? este balastro y esto es una cría mira mira de hecho está aquí también pues hay que llegar arriba como sea ahora más que nunca pero es que no las veo las oigo pero no las veo vale hay que aprovechar cuando el viento vuelva graba para abajo tía mira el ascenso es bestia aún mierda tendría que llegar un poquito más bien vale me quedo aquí ahora me intentaré agarrar a esta a ver dónde me lleva cuando el viento suba el problema es que no puedo ya vale bueno me intentaré pillar aquí vale vale estamos me tengo que coger a esto es que me estoy cansando mucho no 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 aquí no 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 es aquí hijo no ¿qué haces tío? no hace lo que yo quiero estoy muy cansado problema estoy muy cansado no veo un punto de no sé dónde tengo que ir tío ahora sí que estoy un poco perdido a ver ¿la por aquí arriba? vale 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 aguanta un poco ahí guau y ahí bien joder qué complicado tío vale cuando sople fuerte hay que intentar aguantar vale ahora cuando no sopla tanto subimos todo lo que pueda vale aguantamos va sube tío es que no sube venga venga no entiendo tío vale contamos uff no llegaré no me hace caso tío el personaje vale aguantamos venga que lo tenemos sube oh bueno un sitio hemos llegado mira ¿qué le puedo dar a esto? a ver si hay algo antes a mirar pero parece que hemos llegado ¿no? voy a hacer alguna cosilla no parece ¿no? supongo que esto se abrirá ahora cuando le demos está claro que es eso ¿no? venga vamos en teoría queda uno más solo un pará lo más bueno Ah, que chulo tío. Mira cómo crece a nuestro alrededor, eh. Queda uno, eh, solo. Solo nos queda uno. Estamos cerca. Dime que veremos alguna grande, tío, de estas. ¿Se ve algo? Hmm, todavía no, eh. Espera, espera. Olo. Guau. Qué pasada, tío. Es como la cría de ellos, tío. Qué fuerte. No me jodas. Qué nos dicen. Oh. Hostia. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Dónde nos lleva? Que tenemos que escalar, ¿no? Supongo. Guau. Hostia. Esto parecía que ya está, pero no, eh. Venga, hay que subir, eh. Bien. Vamos. A ver. Ah, mira qué bien. Qué chulo, tío. Vamos a intentar recuperarnos. Qué pasada, tío. Parece que tengo que ir anclándolo, eh. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que aguantar, eh, el viento. Vale, vale, vale. Bien. Ahora sí, ¿no? Hostia, qué pasada. Hemos pasado las nubes. que fuerte tío aquí hace rasqui pero nos va a hacer nos va a llevar arriba ay pobrecillo está helado yo creo que incluso es muy frío para él toma ya hostia que dices loco el agua está arriba ay sería este el que único que quedaba que era el que hablaba con Bianca porque se vive como muy viejo y ella decía en el texto que solo había quedado uno pues no lo sé ahora estamos arriba del todo ya está hecho polvo el amigo gracias amigo ay pero parece que que ha llegado hasta aquí este pues capítulo 6 y tigia muy bien pues parece que nos queda un capítulo que no sé si será muy muy largo o muy corto parece que estamos muy cerca y supongo que debe ser ya el último vale así que lo vamos a hacer en el próximo episodio y a ver si acabamos resolviendo el enigma de este este fantástico juego la verdad es que este capítulo de hoy ha sido más cortito pero muy muy intenso y a ver que nos depara el último de todos así que nada nos vemos muy pronto y adiós y i i ¡Gracias!